Remolino Te quieren matar En vueltos para regalos Y el asesino afica Desaplicado sos vos Camelo bien vendido Moñito de mi juco A tan boludo como vos puedes subir Furgón Camelo bien vendido No voy el primero No voy el primero Furgón Como una maldición Una historia De pelea Colectivo del cuarenta Tres cuentas Y los amigos Que se quedan Tengo sangre Entre los años El presente Y queda un cajo Y no se si eso es el pasado Dame tiempo Dame fuerza Dame fierro si una belga Que yo vuelvo y cirugé En el furgón 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 Ahora que te dieron La baraja Sin marcar Haces jugada que no escriben el dolor De que vas en el furgón La pelea De que vas en el furgón La pelea Te quieren usar Y hacer caja con tu vida Y el capataz Y el capataz Con cara De planilla Son vos Capelo Bien vendido Moñito Bien rico En el furgón Hasta un boludo Como abajo De subir Furgón No voy en primera Furgón 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 Como una maldición Como una maldición Como una maldición Una historia De pelea Colectivo Del cuarenta Tres cuentases Y los amigos Y ese queda Traigo sangre Entre los años El presente Va a los engaños Y queda un tanto Y no sé Si eso es El pasar En el furgón Dame tiempo Dame fuerza Dame piernas Una huelga Que yo muerto Y ciruje En el furgón 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 a la tripa del cien